Harvey Weinstein ha sido estaditado de Nueva York a California, donde está acusado de 11 cargos de violación y agresión sexual. El exproductor de cine ya fue condenado el año pasado a 23 años de cárcel en Nueva York por asalto sexual, pero en California puede ser sentenciado a cadena perpetua. Los abogados del otrora todopoderoso magnate de Hollywood intentaron en vano evitar su extradición, alegando problemas por la pandemia.